El Barcelona no podía permitirse el lujo de fallar en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Estaba en juego el liderato de la Liga. El feudo azulgrana se llenó para disfrutar de un partido intenso que bien estuvo a la altura de los dos primeros clasificados del campeonato. El equipo de Luis Enrique se metió en el partido en la mejor jugada de la 22ª jornada de la Liga de BV. Media hora de partido. Augusto se precipita en la salida del balón. Mascherano es clave en la acción. La edad de primeras para Neymar, que aguanta hasta la llegada por la izquierda de Jordi Alba. Cinta de forma sensacional a Jiménez. Tiene la sangre fría de milésimas de segundo. Levantar la cabeza, ver la llegada de Messi y darle un balón medido para que el argentino iguale el encuentro. Una jugada que cambió el partido en el Camp Nou. Una acción de tiralíneas que bien podría estar en los manuales para los más pequeños. La transformó Lionel Messi, que suma cuatro jornadas seguidas marcando en Liga. Esta es la mejor jugada de la jornada 22 de la Liga de BV.